Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viking Point, soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de Viking Point Girona. En este vídeo os voy a presentar la nueva Giant Fatom E Plus 3 en versión Power. En un momento empezamos con el vídeo. Como podéis ver, la característica principal de la Fatom E Plus es la incorporación de la ayuda eléctrica en el pedaleo. Tenemos la batería integrada en el cuadro y el motor Sync Drive Sport integrado en el pedalier, para poder tener una ayuda en nuestro pedaleo. Así poder avanzar más rápido o poder llegar a sitios donde ahora mismo no tenemos la capacidad física de llegar. Es una bicicleta muy polivalente, dotada de un chasis totalmente en aluminio, rígido con rodas 27,5 Plus, con un extra de ancho para poder afrontar cualquier descenso o cualquier ruta, por lo más técnica que sea. Monta una arquilla de suspensión SR-Suntor XCM de 120 de recorrido, con precarga de muelle y bloqueo en la barra derecha. Tenemos la posición abierta o la posición cerrada, con unas barras sobredimensionadas, para ganar rigidez en la dirección y estabilidad. Monta una transmisión Shimano con un pulsador Altus de 9 velocidades, un monoplato en la parte delantera y un cassette de 9 velocidades en la parte trasera, complementado con un cambio Shimano Deore. Tiene una funcionalidad tremenda y una suavidad muy buena. Monta unos frenos Tectos M285, con discos de freno 180 en la parte delantera y 160 en la parte trasera. En cuanto a las ruedas, monta la Giant AM27,5 con un ancho interno de 30 milímetros, con neumáticos Maxxis. En concreto, el Forecaster 27,5 2.6 con carcasa ExoProtection y los dos, tanto las de otro cero, en túberes. Lo más destacado de la bicicleta es el sistema de ayuda de pedaleo. Vamos a encontrar la batería prácticamente integrada en el cuadro, de 500 vatios hora. Este tipo de batería nos da una autonomía de alrededor de unos 100 kilómetros, aunque tener en cuenta que depende del nivel de ayuda que le exijamos, nuestro peso o el nivel de desnivel que hagamos en nuestra ruta, puede variar muchísimo, entre los 30 o los 120 kilómetros. Vamos a encontrar también el motor prácticamente integrado en el pedalier, que es un motor sin drive de Giant con interior de Yamaha. O sea que esta fabricación es de Yamaha. Da una capacidad de 250 vatios y un torque de 80 Nm. Lo bueno de este tipo de motor es que tiene mucha fuerza para poder subir prácticamente en cualquier sitio y da la fuerza prácticamente al instante que tocamos el pedal. O sea que es muy reactivo. Tenemos un mando muy minimalista en la parte izquierda para controlar con la mano izquierda, con solo cinco botones para escoger los distintos niveles de ayuda. Y recordad que a partir de este año podemos utilizar la aplicación Ride Control para configurar los niveles de ayuda de la bicicleta o también para ver en tiempo directo la velocidad, la cadencia, cuántos kilómetros nos quedan con la batería, etc. Os invito a descargar la aplicación y poder trastear con ella. Como siempre, tenéis la Fatom E Plus 3 Power en todas nuestras tiendas BikingPoint. Podéis acercaros y verla en directa y podéis trastear un poco con ella. También recordad que si queréis más información sobre esta bicicleta, podéis entrar en nuestra página web BikingPoint.es y saber más sobre esta preciosa bicicleta. Recordad que si os ha gustado el vídeo le deis al like y si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar en la parte de abajo de los vídeos. Muchas gracias por vernos.